El nuevo, el Virtual y Jcast. Nuevo tema del Virtual, producido por Jcast, que forma parte de su próximo trabajo. Es un track adelanto, un single, del 3 parte 2, El Camino, que creo que sale a finales de este mes o del que viene. A mediados del que viene, creo que sale bastante pronto, si no me equivoco. Lo puso por Twitter hace un par de semanitas. Así que vamos a ver, el Virtual, artista que escucho, que me descubrió Orslock en sus directos con la canción de Domingo. Me pegó muy duro ese tema y desde ahí, le he escuchado desde que lo descubrí, le escuché. Me parece algo que en España no había escuchado antes. Hace un par de años como que cambié mis gustos musicales. No como que cambiara mis gustos musicales, sino que abrí más el espectro de música que escucho. El Virtual se metió en mis gustos y desde entonces no ha salido. Así que vamos a ver qué nos trae en este primer adelanto, creo. Creo que ha sacado algo más, pero bueno. Vamos a ver, el Virtual y Jcast, el nuevo, con videoclip. Cuidado este videoclip que es serio, tiene buena pinta. Uff, duro. Duro, eh. Tiene pinta de que alguien que conocía al Virtual, un amigo suyo, como que no pudo, no quería entrar a prisión y... No, es lo que he entendido. Vamos a verlo otra vez. ¿Qué os parece el Virtual? Creo que es un tipo de música que no a todo el mundo le gusta, pero creo que no llega a ser raro, raro no es la palabra, pero creo que es un flow que solo tiene... No que solo tenga él, pero que su música es muy característica, tío, y le da un toque bastante especial y que me gusta bastante. Qué guapo es eso, cabrón. Metí en un chivatardo. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. No entendí esa parte y me gustaría escucharla. La vida sí que tiene juego, no la Switch. Le gusta. Es un poco nintendero el Virtual, ¿no? Nintendo DS, tiene una canción que se llama Nintendo DS. Tira barras de la Switch. Un poco nintendero, ¿no? La vida sí que tiene juego, no la Switch. Quise salir a buscarlo y lo tenía yo. Fumando marihuana, comiendo arroz. Chicos nuevos en el blog. Ahora es el... Buen combo, ¿eh? Marihuana y arroz, buen combo. La dieta es virtual, ¿no? Está arroz y pollo y marihuana y... Marihuana y arroz. Aprendí lo que es familia cuando salimos de todo. Mi compadre ya se fue. No quiso pisar a prisión. Y yo lo veo normal. Y de aquí le mando un beso. Me gusta mucho... Me gusta el flow barras sentimentales, pero cantadetas así. Flow como que no pegase, reventar el autotune. Una frase así, ¿sabes? Me gusta, me gusta. Me resulta curioso. No me matéis al virtual, porfa. Está ahí en un chivato. ¿Se van a hacer un clencho con el virtual? Me gustaría probarlo. Beat del J-Cash, ¿eh? Buen beat. Buen videoclip también. Me ha gustado. Creo que los videoclips del virtual siempre suelen... El virtual es un cachondo. O sea, el virtual es un tío que me hace mucha gracia. O sea, me hace muchísima gracia el virtual. Y este videoclip, el detalle de la pesa... En plan enorme. Con ellos metidos en un chivato. Me ha parecido bastante gracioso, ¿sabes? Cuidado porque no sé si hay algo más. Porque parece que ha acabado el tema, pero sigue. Así que vamos a ver. Igual solo es créditos. ¿Qué os ha parecido? Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. No es de mis temas favoritos del virtual, ni mucho menos. Creo que está muy lejos de mis temas favoritos del virtual. Pero aún así me parece buen tema. Me parece buen tema. Me ha gustado. La barra de la que he hablado me ha parecido bastante buena. El flow virtual. No es algo novedoso en el virtual, esta canción. Pero sigue en su norma. Buen artista. Ojalá este 2022 se siga pegando aún más. Se siga pegando aún más. Ya veis. 3.000 visitas en 11 horas. Este tema se merece muchísimo más. Así que ya sabéis, dadle apoyo. Como siempre, tendréis los links a las canciones, a las que ha reaccionado en la descripción. Así que ya sabéis, dadle apoyo a este temita del virtual, el nuevo. Y cuando salga su próximo trabajo, aquí va a estar reaccionado 100%. Porque el virtual es un artista que me mola. Y que, como veis, los videoclips también están guapos. O sea que, para el tema de las reacciones también queda bacano. Así que nada. Y nada, decidme vuestros opiniones. Perdón que estoy un poco... Me ha dejado un poco tramboliqueado el videoclip. Dejadme en los comentarios que os ha parecido el tema. A mí me ha gustado. Así que si queréis más reacciones del virtual, dejadme en los comentarios. Si no queréis más reacciones del virtual, me da igual. Porque a mí me gusta el virtual. Voy a seguir reaccionando. Lo que sí quiero que hagáis es dejadme un like. Suscribíos al canal si no lo estáis. Campanead un poco. Hacedle tilin tilin. Para no perderos ninguno de los vídeos que se vienen próximamente. Y nos vemos en próximos vídeos, próximas reacciones. Y en próximos temas del virtual, ¿vale? Cuidarse mucho. Y un beso, ¿vale? Tened cuidado. Marihuana y arroz. Recordad. 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 Recordad.